Estarán disponibles en la página web de la SSPD www.superservicios.gov.co Mi nombre es Norma Orozco, soy la coordinadora del grupo de GLP en Cilindros o Agranel y soy quien les presentará las reglas de este evento. El webinar se desarrollará en dos partes fundamentales. La primera de ellas es que tendremos la conferencia prácticas restrictivas y competencia desleal en nuestro sector y la segunda parte estará dedicada a atender las preguntas y inquietudes de cada uno de nuestros asistentes. Para ello, los invitamos a que participen activamente a lo largo del evento, utilizando el chat de esta reunión. Al hacer, por favor, indiquen nombre, empresa o entidad que representan, seguido de su pregunta. Finalmente, en esta segunda parte, vamos a leer la pregunta. La persona y nuestro conferencista responderá a su inquietud. En este momento, le doy paso a nuestra superintendente delegada para energía y gas, Sandra Milena Teles Gutiérrez, quien dará inicio al evento. Buenos días para todos, para todas. Muchas gracias por asistir. Bueno, el gas licuado de petróleo desempeña un papel fundamental en la vida diaria de millones de colombianos. Lo usamos tanto en entornos domésticos como en entornos industriales. Pero este recurso también representa un desafío dentro de la cadena de suministro. Por eso, nosotros hemos organizado este espacio en el que esperamos la participación activa de todos ustedes. Esperamos que este webinar de buenas prácticas de GLP podamos tener un punto común para colaborar, para abordar todos los desafíos que presenta justamente esta cadena de suministro y fomentar un entorno justo y transparente para toda la cadena de GLP. Estos espacios de intercambio nos brindan la oportunidad de compartir nuestros conocimientos, nuestras mejores prácticas y asegurar así que el GLP continúe siendo una fuente confiable y sobre todo asequible de energía para todos. Esperamos que este evento resulte informativo, que resulte estimulante para todos y que nos inspire a tomar medidas concretas para promover la ética, la competencia justa en nuestra industria. También, pues, les damos a todos una cálida bienvenida y confiamos en que disfruten este webinar dedicado a todos en las buenas prácticas del GLP. Muchas gracias. Bueno, le doy paso ahora sí a nuestro conferencista José Fernando Plata Puyana, quien es socio de la firma Serrano Martínez CMA, abogado y especialista en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana, abogado del Estado de Nueva York, máster en Economía de la Competencia y Regulación de Mercados de Barcelona School of Economy, de la Universidad Pompeu Fabra y máster en Derecho de la Universidad de Georgetown. En su ejercicio profesional se ha desempeñado en el sector público como coordinador del Grupo de Abogacía de la Competencia y asesor de la Superintendencia de Industria y Comercio. Fue superintendente delegado para Energía y Gas Combustible de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y asesor del, y perdón, ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo de la Misión de Transparencia Intergética y adicionalmente el doctor José Plata complementa su ejercicio profesional como profesor, como profesor catedrático en las materias de microeconometría empregado y para posgrado en la maestría de Derecho Económico y Regulación y Competencia en la Especialización en Derecho a la Competencia en la Universidad Javeriana. Les agradecemos a nuestros asistentes ir diligenciando el listado de asistencia en el enlace que les compartiremos a través del chat de este webinar. Norma, muchas gracias. Y además, muy agradecido por tomarte el tiempo de leer el perfil porque resume lo que es esta conferencia, que más que ser, digamos, catedrática es el reflejo de varias experiencias y de la evolución de mis opiniones según me he aproximado al tema de diferentes frentes. Entonces, en un primer momento, Norma comentó que yo estuve en la Superintendencia de Industria y Comercio tres años, y durante ese tiempo en la Superintendencia de Industria y Comercio, pues yo me dediqué a aproximarme a los sectores energéticos con una lógica de cuándo incurren en los sectores energéticos en prácticas restrictivas, cuándo incurren en competencias leales. Eso fueron, eran tres años de mi vida, y como dicen quienes martillotos lo que ves puntilla, entonces yo todo lo que veía eran prácticas restrictivas y competencias leales. Pero la cosa cambia. Norma luego contó que yo tuve la oportunidad de pasar a la Superintendencia de Servicios Públicos, sin la Superintendencia de Servicios Públicos pues ejercerla así ya en la CREC. Y ahí todo el tiempo, entonces, cambió mi aproximación al tema identificando cuándo se incurría en una infracción de la regulación. Pero al mismo tiempo, entonces yo todo el tiempo estaba pensando, bueno, ¿cuándo esto es competencia de la Superintendencia de Servicios Públicos por la Infracción de la Regulación? ¿O cuándo esto es algo que hay que trasladarlo a la Superintendencia de Industria y Comercio con la camiseta que yo tenía antes? Además era muy evidencial, me acuerdo mucho que en ese tiempo, pues yo todo el tiempo estaba llamando a los otros delegados de la SICA y contaba casos y decía, bueno, pido este caso del otro lado, en este caso será más de ustedes, será más de las SuperServicios. Y finalmente, desde ahí yo empecé a identificar que hay unas prácticas que, como lo dice esta gráfica, son tan complejas que pueden constituir de manera simultánea una infracción a la regulación, una violación por prácticas restrictivas y una competencia leal. Y ese tema es tan relevante para lo que nos reúne porque, si vamos a hablar de buenas prácticas, pues qué importante tener en cuenta dentro de la matriz de riesgos de compliance, este tipo de conductas que pueden enmarcarse entonces en tres diferentes escenarios de infracciones normativas. Fruto precisamente de todo ese ejercicio de SIC, SuperServicios, publicamos un artículo en la Universitas, que es la revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana, con Andrés de Graves, coautor del artículo que acá me acompaña. Y entonces les pongo el link para que accedan a él, es un documento de 20, 30 hojas. Y fíjense que ahí nosotros nos dedicamos a aproximar este tema de la coexistencia de estos tres regímenes sobre empresas de servicios públicos como ustedes, pero en este artículo académico nos enfocamos nada más en energía eléctrica y gas natural. Y nos dedicamos a analizar casos porque ya hay unos interesantes decididos por la SIC y otros decididos por los servicios. Y nos dedicamos a analizar esos casos. Ahorita nos encontramos en el proceso de actualizar el artículo académico para entonces hacer un hecho a la medida del GLP. ¿Y cuál es la novedad o cuál es el valor agregado entonces de darle el giro a un artículo académico específico del GLP? Pues está relacionado con la consultoría que contrató la CREC en diciembre. Pues en diciembre la contrató como desde junio, julio, con CQM Consultores, con Camilo Quintero. Y Camilo Quintero nos invitó a los que estamos aquí en esta conferencia a ser parte del equipo para que le dieramos el apoyo legal. Entonces, todo ese proceso que les cuento que es videncial, pues espero resumirlo en los siguientes 45 minutos de conversación que tengamos. Empezando por una parte muy académica, muy de conceptos, que unifiquemos el campo de conocimiento de todos los que estemos acá, para luego ahí sí adentrarnos al terreno del GLP y analizar unas conductas específicas que fueron un objeto del estudio. Les cuento lo que fue, el estudio tuvo varios frentes, pero podemos hacer una lupa en lo que fue el tema de competencia de práctica restrictiva e infracción de la regulación. Igual, siéntase con toda la tranquilidad de intervenir durante el transcurso de la conversación. Es mucho más agradable cuando uno siente que se genera ese dinamismo y la gente en tiempo real balsando la mano y va participando. Además, uno siente que en estos webinars no queda uno hablando a la pantalla, sino siente que efectivamente hay una interacción que es muy enriquecedora. En la primera parte, pues para entender conceptos, si hay algo que no quede claro. Y en la segunda parte del GLP, si quieren aportar a la discusión, porque aquí lo que se trata es construir buenas prácticas entre todos. E inclusive, si alguna de las conductas que fueron identificadas en el estudio no quedaron incluidas o algunas de las cosas que ustedes hayan visto en el mercado no quedaron en el estudio, pues es el momento de generar un enriquecimiento y seguir elaborando sobre el tema. Entonces, fíjense que las diapositivas ya quedan a disposición y yo les voy dando acá links, como también hay una lectura a disposición, con dos recomendaciones muy importantes, que Norma fue vehemente en esos lineamientos, una aproximación muy académica y una aproximación en donde no se mencionan nombres de agentes del mercado. Inclusive, fue tan cuidadoso que en el artículo académico yo cito casos de las superservicios para energía eléctrica y gas natural y aquí tampoco los mencioné precisamente para acogerme a la directriz del comité. Pero sí les puedo contar, sí les dejo las referencias de los casos sin mencionar empresas para que ustedes fácilmente puedan entonces ir a esos casos. En el 2010 hubo un caso súper interesante que empieza a reflejar esa coexistencia de competencias entre superintendencias de servicios públicos por prácticas restrictivas y de las superservicios por infracción de la regulación. ¿En qué consistió ese caso? Que un distribuidor comercializador de gas natural quiso construir, tenía como proyecto construir un gasoducto que unía dos municipios. ¿Cuál era la preocupación de que un distribuidor comercializador quisiera construir un gasoducto que juntara dos municipios? Que eso implicaba que un distribuidor comercializador trasladara a la frontera de ser distribuidor a volverse transportador y al volverse transportador inmediatamente activaba unas reglas de comportamiento del mercado relacionadas con integración vertical de actividades. Bueno, y la superintendencia se lo explico, sanciona. Sanciona a ese prestador y le dice, usted no puede volverse transportador. Lo sanciono, su conducta es una infracción de la regulación. ¿De cuál regulación? 057-1996. Un caso muy lindo. Además, este es un caso al que yo llegué producto de hacer arqueología de decisiones de las superservicios a punta de derechos de petición. ¿Qué pasa después? ¿Se acabó la película ahí? ¿Se acabó el caso? ¿La superservicios sancionó? ¿Ya? ¿Termina? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la superintendencia de industria, la superservicios traslada el caso a la superintendencia de industria y comercio. Y la superintendencia de industria y comercio, exactamente por los mismos hechos, abre una investigación por prácticas respectivas de la competencia. Bueno, entonces ahora estamos acá. Interesantísimo, ¿no? ¿Cómo así? ¿Por lo mismo? ¿Pero si la superintendencia ya es sancionado? Sí, exactamente por los mismos hechos, abre la superintendencia de industria y comercio o la investigación. La superintendencia de industria y comercio, los investigados ante la superintendencia de industria y comercio, tienen la posibilidad de otorgar unas garantías para que la investigación cierre ahí. Como le dice, vea, superintendencia de industria y comercio, por favor, cierre la investigación. Yo le otorgo estas garantías y no llegue hasta la parte final de decidir de imponerme una sanción, sino oportunamente acabe usted la investigación. ¿Y cuáles fueron las garantías? Pues desisto de la construcción del gasoducto y me ajusto a cumplir con la regulación 057-1996. Esas son las garantías, un caso súper interesante para observar desde un punto de vista académico. Y lo cierto es que termina la película. Entonces uno queda lleno de preguntas. Oiga, ¿por qué el actuar de los superservicios no fue suficiente para acabar la conducta? ¿Por qué tuvo que llegar hasta la CIC para que el caso ahí sí se acabara? O sea, como dice, el problema y si tuviera una solución. Ahorita vamos a empezar a aproximar. Yo dejo la pregunta y ahorita vamos avanzando. Erika me dice que no escucha. ¿Es solamente Erika o todos están con la misma situación? Yo la escucho perfectamente. Ah, bueno. Entonces tienes ahí que arreglar tu micrófono. Listo. Otro caso de estudio. Nuevamente, no les pongo nombres. Pero este es un caso interesantísimo que mezcla infracción de la regulación con competencia desleal. Este caso se marca en la 089 del 2013. La 089 del 2013 en el mercado del gas natural que llevó a la apertura de ese mercado. Darle más juego a que entraran comercializadores puros al mercado. Tenía un anexo, el anexo 7. ¿Y qué decía el anexo 7? El anexo 7 incluía una regla que decía, venga, si un comercializador puro, nuevo, entrante al mercado, logra conquistarse a un usuario que era atendido por otro, por un incumbente, por un distribuidor comercializado. Ah, venga, ese distribuidor comercializador va a tener la obligación de cederle la capacidad de transporte que tenía negociada para atender a su usuario, para que no fuese una barrera la entrada para un nuevo comercializar el mercado, el tema de capacidad de transporte. Y en esa situación se dio el escenario en el que un comercializador puro se conquista a un cliente, pero el distribuidor comercializador, por favor, se dame la capacidad de transporte, y se genera la discusión si ese comercializador, ese incumbente, ese distribuidor comercializador, tenía la capacidad de transporte y si debía ceder o no los contratos que tenía capacidad de transporte. Eso llevó a la superintendencia de industria y comercio, pero ya no con camiseta de práctica restrictiva, sino con camiseta de competencias leales, y le dice entonces el comercializador puro que se sentía afectado por la conducta, oiga, superintendencia, necesito que me imponga una medida cautelar en donde le obligue al incumbente que me ceda a contratos de capacidad de transporte. La superintendencia de industria y comercio, en una primera medida, dice no, no le otorgo la medida cautelar, se apela a la decisión y llega al superior, que es el Tribunal Superior de Distrito, judicial de Bogotá, y el tribunal falla a favor del demandante, y dicen, oiga, sí, usted tiene derecho, hace un análisis de la regulación de la 089 del 2013, y dicen, de acuerdo con el anexo 7, de la regulación de la 089 del 2013, usted sí tiene derecho a lo que está pidiendo, y le da la orden al distribuidor comercializador, entonces, que sea capacidad de transporte. Es un caso tan interesante que luego las partes concilian, bueno, es decir, ustedes se ponen a buscar la sentencia que resumiera el final de este caso, pues no la van a encontrar, porque conciliaron, a raíz de la medida cautelar, conciliaron y conciliaron, y también se acabó la demanda. Bueno, dos casos interesantísimos, que siendo este último el que refleja esta interacción entre infracción de la regulación y competencia legal. Y eso a qué nos lleva a entender, que es que acá hay varias autoridades competentes detrás de los comportamientos de las empresas de servicios públicos, y cada autoridad competente, dependiendo de la camiseta que tenga puesta, tiene la facultad de desplegar una facultad, de imponer unas multas, de dar unas órdenes, y para efectos de buenas prácticas de ustedes, es clave tener en cuenta que todas ellas, de manera concurrencial, pueden estar analizando una conducta cometida. Empecemos, lo obvio, nos reúne la superintendencia de servicios públicos. Las superservicios pueden sancionar las infracciones de la regulación, infracciones de la regulación emitidas por quién, pues por la CREC, pues por el Ministerio de Minas y Energía. Ah, por la ley también, la ley 142, 143. Cuando la superintendencia de servicios públicos actúa, actúa con camiseta de policía administrativa. ¿Qué quiere decir policía administrativa? Que hay un denunciante, una persona que pone en conocimiento los hechos ante la superintendencia de servicios públicos, y a partir de ese momento la superintendencia de servicios públicos empieza a investigar y empieza a recaudar pruebas. Esto se llama la expropiación del conflicto. Bueno, es el concepto. El concepto es, un denunciante le avisa a la superintendencia y la superintendencia inmediatamente, como autoría administrativa, asume el conflicto como suyo y empieza a investigar, y empieza a investigar, a ver si al final de una investigación concluye que hay una infracción o no la hay. Si concluye que hay una infracción, impone una multa hasta de dos mil salarios mínimos, solo a personas jurídicas. Puede multar, José, ¿cuánto es la multa que puede poner la superintendencia de las personas naturales de cero pesos? No tiene facultad para multar personas naturales. Cuando uno va al artículo 81 de la ley 142, ahí encuentra que frente a personas naturales, lo que puede hacer la superintendencia es orden de separar a los administradores. Genera de más una inhabilidad de 10 años. Yo no conozco ningún caso que la superintendencia haya desplegado esa función. Listo. Eso es cuando hay una infracción de la regulación. Pero también la superintendencia de industria y comercio tiene varias funciones y varias delegaturas. Una de esas delegaturas se llama la delegatura para la protección de la competencia. En la delegatura para la protección de la competencia, la SIC conoce de denuncias por prácticas restrictivas. Denuncias por prácticas restrictivas donde la SIC actúa al igual que la superservicios como policía administrativa. Uno va y le cuenta los hechos y la SIC empieza a investigar, empieza a investigar, empieza a investigar, a ver si efectivamente hubo una violación o no al régimen de prácticas restrictivas. ¿Qué pasa? La SIC si tiene más facultades que la superservicios. La SIC tiene facultades para sancionar a personas únicas hasta por 100.000 salarios mínimos. Pero también a las personas naturales que toleren la conducta, que participen en la conducta, fíjense que es, o que participen activamente en la conducta, o que participen pasivamente en la conducta, tolerando, conociendo y tolerando. A esas personas naturales se les puede poner las acciones de 2.000 salarios mínimos, pero ojo, la SIC también puede poner medidas cautelares, ojo, la SIC también puede aceptar garantías, como lo vimos en el caso anterior, en el primer caso que empezamos a hablar, en el de integración vertical. ¿Ahí termina la historia? No, porque nos falta analizar competencia leal. La competencia leal es bien interesante porque la superintendencia de Centro Comercio tiene otra delegatura, que se llama Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Fíjense que aquí ya hay un cambio, porque esta delegatura actúa con función jurisdiccional, quiere decir que actúa como un juez de la República. José, yo no entiendo, ¿cómo así? ¿La SIC es juez? ¿Sí? La SIC es hacer funciones jurisdiccionales. Imagínense que la SIC, cuando actúa con camiseta, hay un micrófono abierto, y pueden ayudar ahí a, tal vez a cerrar todos los micrófonos, y creo que puedo hacerlo yo, o algún administrador, cerrar todos los micrófonos, y así el que vaya participando, o sea que le voy a dar silenciar todo, sí, ya, ya quedaron silenciados todos, y el que vaya participando, pues con toda tranquilidad, activa el micrófono para participar. Voy a darle silenciar a todos los participantes. Ya, ahí, ya están todos los silenciados. Bueno, entonces sigo aquí, yo voy mirando el tiempo, que no me emociona hablando de lo teórico, porque seguramente ustedes están diciendo, queremos que llegue ya la parte GLP, entonces yo acá sigo hablando, ojo, acá actúa con camiseta de juez de la República. Bueno, un emisorio se explica esta facultad, de la siguiente manera, para definitivamente el que ya yo no entiendo, yo no entiendo eso como puede ser posible. Imagínense que llega con una gría a la superintendencia, y se va a los juzgados, por ahí de la décima, con Caracas, de la décima, por ahí por el centro, y con una grúa, coge y se coge uno de esos juzgados, y coge esa grúa, y se la lleva a la superintendencia. Así es, ejerce las mismas funciones de un juez, aplica el código general del proceso, de la misma manera. Sí, eso es que, tienen que tener claro ese tema, ¿por qué? Porque no creo que les pedimos información. Si yo le voy a pedir información, pues por lo menos que tengan claridad, de qué es lo que le estoy pidiendo, y por qué le estamos pidiendo. Carlos, ¿cómo le ha ido? Ahí está participando en la charla, o? Ok. Listo. ¿Qué es lo interesante? Que aquí, como es un juez, la SIC, pues ya no hay una denuncia, sino hay una demanda. Y ya es cuando digo, lo voy a demandar. ¿Y qué quiere decir que se ponga una demanda? Que hay que darle al juez, todas las pruebas, para que decida. En una denuncia, uno le pone unos hechos, en conocimiento a la autoridad, y la autoridad se pone la camiseta, investigar, 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 a ver si hay violaciones, una norma o no. Cuando se actúa ante un juez, con una demanda, el demandante tiene que darle todas las pruebas, y tiene que convencer al juez, para que el juez diga, ah, sí, aquí hay un conflicto, un demandante, un demandado, yo soy el juez, y yo como juez digo, si el demandante tiene la razón, o el demandado tiene la razón. Y fruto de ese ejercicio, de funciones jurisdiccionales, la superintendencia, entonces, el comercio, pueden poner medidas de prohibición, puede decir, esta conducta efectivamente, es competencial, se queda prohibido incurrir en esa conducta, y también, puede decir, sobre indemnización de perjuicios, oiga, ven a mi competidor, de la manera que incurrió, me perjudicó de esta manera, por favor, órdenes de que, me sea indemnizado, por tanta plata, fíjense la diferencia, aquí hay multas, las multas, van para, para hacienda pública, pues, esto es para el Estado, las multas de los superservicios, van para el fondo, empresarial, las multas de la SIC, van para el Ministerio de Hacienda, en asuntos jurisdiccionales, no hay multas, sino, se ordena, oiga, indemnícese, decir que usted tiene que pagarle, al demandante, esta plata, en caso de resultar ganado, y también la SIC, puede poner medidas cautelares, por eso el caso, que les conté, el caso de GAS Natural, y la situación, con la 089, y el usuario, por el cual estaban peleando, los jugadores del mercado, ah bueno, se resolvió con una medida cautelar, medida cautelar, que se caracteriza por ser muy corta, hay un tiempo muy corto, que es cuestión de días hábiles, para que se ponga esa medida cautelar, listo, entonces, con este abre bocas, que nos va quedando claro, nos va quedando claro, que, como empresas de servicios públicos, tenemos tres, policías encima, o dos policías, super servicios y SIC, pero también tenemos a un juez, que puede decir, respecto a nuestra conducta, si estamos cumpliendo, con la regulación o no, y, ¿qué nos queda? pues, que dediquemos unos minutos, a hablar sobre, infracción de la regulación, prácticas restrictivas, y competencia desleal. Usualmente, estos escenarios, donde convergen conductas, de infracción de la regulación, prácticas restrictivas, y competencia desleal, están relacionadas, con regulación, que emite, el regulador, en este caso, la CREC, con el propósito, de promover, la competencia, entendiendo, por promover la competencia, aquellas medidas, que toma el regulador, aquellas reglas de comportamiento, que impone el regulador, para evitar el uso, de poder de mercado, de manera exante, antes de que ocurra. Les pongo acá, una cita, de la OCDE, ¿por qué? Porque esto no pasa, solo en Colombia, esto pasa, en todos los países OCDE, todos los países, que tengan regulador, independiente, y todos los países, que tengan autoridades, de competencia, se enfrentan, a esta coexistencia, de situaciones, y aquí, hay un concepto, interesante, poder de mercado, que queda acá, subrayado, a qué se refiere, el poder de mercado, es un concepto, económico, los que estén, economistas, que sean economistas, acá participantes, o que tengan estudios, en economía, pues, sabrán que el poder de mercado, es definido, como la capacidad, de cobrar costos, por encima, de cobrar precios, por encima, del costo marginal, si yo cobro, precios, por encima, del costo marginal, pues, estoy obteniendo, un margen, ¿no? Y ese margen, entre más grande sea, pues, más preocupa, más preocupa, a un regulador, porque se traduce, en encarecimiento, del servicio público, al usuario final, pero ahí está, yo no sé por qué, no está subiendo, de ahí, se paró, y, 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 entonces, perdón, me distraje, ahí, por, por la, por el tema, los micrófonos, y eso, ya lo, ya lo silencié, pero el poder de mercado, también le preocupa, a la autoridad de competencia, también le preocupa, que es lo que se conoce, como control del poder de mercado, exposto, ah, venga, si una empresa ejerce, poder de mercado, a pesar de que la regulación, intentó establecer medidas, y reglas, para que eso no pase, ah, bueno, pues, también, es de interés, de la autoridad de competencia, controlar esa conducta, es ahí donde uno empieza a ver, ah, venga, ya estoy entendiendo, porque es que pueden haber, coexistencias, porque, la CRE, como regulador independiente, o el ministerio, como hacedor de política pública, pudiese eventualmente establecer regulación, sobre reglas de comportamiento del mercado, sobre qué sería deseable, cuál sería la manera deseable, como se comportaron los agentes del mercado, y en situaciones muy específicas, que sean objeto de preocupación, decir, miren, en esta situación específica, la expectativa que yo tengo, de una empresa de servicios públicos domiciliarios, en este escenario, es que se comporte así, ¿no? Eso, como regulación exante, pero adicionalmente, pues, puede ser objeto de preocupación, de la superintendencia, como autoridad exposta, en caso, de que ese ejercicio de poder de mercado, lleve a abuso de dominio, o aplicación de carteles, es decir, que los agentes se pongan, de acuerdo entre sí. Y eso nos lleva, entonces, a la siguiente diapositiva. En el tema de prácticas restrictivas, de la competencia, y eso es importante, no sé, me comentó Norma, que antes de eso, ustedes habían tenido una sesión, con la superintendencia, en el comercio, me dicen, si esto ya lo vieron, y paso por ello rápidamente, pero hay un mensaje, que a mí sí me parece importante dejarle, que no sé qué tanto lo profundizó la SIC. Y es que hay un régimen especial de competencia, y un régimen general de competencia. El régimen especial está contenido en el artículo 34, la ley 142. Y el régimen especial tiene una cláusula general, que es bastante amplia, en donde uno dice, oiga, ya cualquier, varias conductas, bastantes conductas pueden encajar acá. Miren lo que dice, prohibición de prácticas discriminatorias, abusivas o restrictivas. Las empresas de servicios públicos, en todos sus actos y contratos, deben evitar privilegios y discriminaciones injustificadas, y abstenerse de toda práctica que tenga la capacidad, el propósito o el efecto de generar competencia leal, o de restringir en forma y debida la competencia. Guau, bastante general, ¿no? Miren lo interesante, que tenga la capacidad, el propósito o el efecto. ¿Qué quiere decir eso? Que acá analizaba el escenario, oiga, yo no, no era mi intención, yo nunca quise eso, no, pero si nunca fue su intención, pero tuvo el efecto de afectar la competencia, señor, está infringiendo la nota. Es que no fue mi intención, superintendencia, mire que mi intención fue pura y cristalina, señor, pero tuvo el efecto, y el efecto también sanciona. Ahora pensemos al revés, superintendencia, sí, yo hice, yo hice eso, que a usted no le gustó, pero no tuvo ningún efecto en el mercado, tranquilo, no me sancione, superintendencia, industria y comercio, mi conducta, si bien usted puede cuestionar mi intención, eso no afectó en nada el mercado, o lo que es la norma, es que eso también le sanciona, porque dice, oiga, que tenga la capacidad o el propósito, inclusive la capacidad es bien interesante, porque la capacidad pasa por la idoneidad de la conducta, aunque no se haya cometido el efecto, si la conducta, por ejemplo, porque se frena oportunamente la conducta, el solo hecho de que la conducta ya sea idónea, para tener algún efecto en el mercado, ya por si solo se considera ilegal. Entonces, tenemos un régimen especial que está en el artículo 34, con una, con una, con una cláusula, pero ahí termina todo, no, no, las empresas de servicios públicos domiciliarios, como dice acá, como todos los que estamos acá reunidos, también son responsables por el régimen general de la competencia. Y el régimen general de la competencia está contenido en el decreto 21.53 de 1992, que es un decreto ley. Y ahí está, que es contrario a la libre competencia, acuerdos entre competidores, ponerse de acuerdo entre competidores para dos cosas, para excluir a otros agentes del mercado, o ponerse de acuerdo para cobrar más. Se llaman conductas explotativas, para subir precios, o para excluir, para que no entren jugadores del mercado, para sacarlos del mercado. Segundo, están las conductas que se consideran, hay unas conductas específicas que son actos unilaterales, que son muy específicas, lo que se considera como actos unilaterales, sin ponerme de acuerdo, yo imprindo la norma, sin ponerme de acuerdo con otro, y sin ser dominante, yo puedo violar el régimen de libre competencia, en el caso específico, en el que ese acto unilateral implique, como una retaliación a la política de precios, o que yo busque imponerle, se llama como, como influenciar a un competidor, para que suba sus precios, o para que se obtenga de bajarlos, o retaliar, por la política de precios, de otro agente del mercado. Y por último, están las conductas que se llaman, conductas abusivas de posición dominante. Bueno, posición dominante está definida también, en el decreto 21.53, y se define como la capacidad, que tiene un agente, de fijar las condiciones del mercado, y de comportarse de manera independiente, a sus demás competidores, es tan grande, que ya no le importa, lo que los demás hagan finalmente, él por sí solo tiene, la capacidad de fijar las condiciones del mercado. Ahí termina el régimen de competencia, no, no termina, porque también hay una cláusula general, del régimen general, el régimen general tiene también una cláusula, de prohibición general de competencia, y mire lo amplia que es, quedan prohibidos los acuerdos o convenios, que directa o indirectamente, tengan por objeto, limitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo, de materias primas, productos, mercancías o servicios. Acá habla de acuerdos o convenios, así que estamos hablando de acuerdos anticompetitivos, pero fíjense, esta redacción en general, toda clase de prácticas, procedimientos, o sistemas tendientes a limitar la libre competencia, y a mantener o determinar precios inequitativos. Fíjense cómo aquí, entonces, aunque yo no me ponga de acuerdo, y aunque no sea dominante, para ser dominante, hay que tener un tamaño de mercado impresionante, un peso en el mercado, pero aunque yo no tenga, un dominio, y tampoco me ponga de acuerdo con mis competidores, lo que yo haga por sí solo, puede afectar la libre competencia, y se traduce en una práctica, procedimiento o sistema tendiente a limitar la libre competencia. Esta redacción tan general fue demandada, como, señor corte constitucional, por favor, declare inconstitucional el examen, porque es muy amplia, y si es muy amplia, pues yo no sé, como agente del mercado, qué debo hacer, cuáles son las buenas prácticas que debo seguir, se vuelve muy difícil, ¿por qué? Porque en general, como para yo saber cuándo estoy comportándome bien, y cuándo estoy comportándome mal, la Corte Constitucional decidió a favor de la norma, y dijo, a pesar de que es amplia, sigue siendo constitucional, porque el contenido de cuándo es legal o ilegal, puede provenir de otras normas, o prácticamente al momento de ser aplicada por la autoridad, la autoridad tendrá la discrecionalidad de determinar, cuándo entonces un caso específico se considera limitativo de la libre competencia, entonces reconoce la Corte Constitucional que tiene una facultad discrecional, en este caso la autoridad de competencia, la SIC, para darle contenido y aplicar esa norma a un caso específico. Listo, eso por régimen de prácticas restrictivas, ¿qué nos queda por hablar de competencia del leal? Bueno, la competencia del leal, ya está más aterrizada, a conductas, en las que, como les mencionaba, en las que yo actúe es para demandar a mi competidor, y demando a mi competidor, y le pido a un juez entonces que decida sobre esa controversia, de manera específica. ¿Y cuándo yo puedo acudir a la SIC con los asuntos originales para demandar a un competidor? Miren lo interesante, empecemos por la 18, cuando mi computador, cuando mi competidor viola una norma, viola una regulación, una regulación de la CREC, una regulación del Ministerio de Minas y Energías, de la Superservicio, dice que se considera es leal la efectiva realización del mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica. La ventaja debe ser significativa. Entonces, fíjense que acá nos está generando calificaciones. Oye, el hecho de que mi competidor viole una norma, viole una regulación, yo ya lo hace competidor desleal, la respuesta es no, no porque el artículo 18 tiene que, impone unas cargas adicionales, tiene que violar una norma y a raíz de violar esa norma tiene que obtener una ventaja significativa en el mercado, una ventaja competitiva significativa. Hay otras conductas interesantes, como la inducción a la ruptura contractual. Miren, esta redacción se considera de leal la inducción de proveedores, clientes y demás obligados a imprimir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores. Y hay también una cláusula general de competencia del LEA, que es ya más general, y dicen, mire, se considera el LEA todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales cuando resulte contarle las sanas costumbres mercantiles al principio de la buena fe comercial a los usos honestos o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libre decisión del comprador o consumidor o el funcionamiento concurrencial del mercado. Listo. Yo me imagino que después de todo lo que he dicho, muchos de los que están aquí presentes están como esta diapositiva diciendo, miren, pero si el objetivo de esta reunión es buenas prácticas, wow, venga, yo acá tengo una gran preocupación porque entonces ahora no sé cuándo con mi conducta pueda estar incurriendo yo en una competencia leal, pueda estar incurriendo yo en una infracción de la regulación, pueda estar incurriendo yo en una práctica restrictiva o peor de los escenarios, pueda estar incurriendo en las tres con una misma, como con una misma forma, puede estar incurriendo en las tres infracciones de manera simultánea. Y eso se trata. Definitivamente la conclusión a la que llega el artículo académico que les mencioné, que los invito a que lean, es que por un lado, si no lo va a aproximar de una lógica de buena práctica de compliance, tiene que identificar que una conducta que pueda tener un impacto en el mercado, la manera como actúa una empresa de servicios públicos que pueda tener un impacto en el mercado, implica que tiene muchos ojos viéndolo, como que tiene una multiplicidad de policías y jueces que puedan actuar para multar o para ordenar o para establecer indemnizaciones por esa conducta. Y no es solamente en la materia de riesgo poner yo, ah, no, esto. ¿Y quién me puede atrapar? ¿Las superservicios? ¿Y cuánto? ¿La facultad sancionatoria de las superservicios? Ah, bueno, eso me deja tranquilo. Yo puedo vivir con esa multa. No, esa no es la forma de aproximarse con la lógica de buenas prácticas. Porque esa misma conducta también puede ser investigada por la SIC, por práctica respectiva o esa misma conducta pudiese ser investigada por competencia desleal por la misma SIC, pero con camiseta asuntor y diccionadas. Bueno, entonces, como un primer mensaje a los aquí presentes sobre el hecho de ser empresa de servicios públicos y tener esa, digamos, esos triples ojos encima de las conductas que tienen en el mercado. Pero por el otro lado, viéndolo desde el punto de vista del competidor afectado, pues hay tres foros a los que yo puedo acudir para reclamarle al Estado que actúe y darle una solución a esa conducta que yo considero indeseable en el competidor. Yo puedo ir a las superservicios en el cual tengo que demostrarle que se infrigió una norma. Yo tengo, puedo ir a la SIC Delegatura para la Protección de la Competencia, donde yo tengo que demostrar entonces ya no que se infrigió una regulación, sino que con esa conducta se incurrió en una violación al régimen de libre competencia, como les mencionaba, por abusos de exclusión, por abusos de explotación, por ejercicio de poder de mercado en contra los consumidores, por exclusión de nuevos competidores al mercado, llegada o exclusión de nuevos competidores al mercado o exclusión de competidores existentes para llevarlos a que salgan del mercado o puedo acudir yo a la SIC con camisetas de asuntos jurisdiccionales a pedirle que me indemnicen por los permisos concurridos da la conducta a mi competidor y ¿cuál es la idea? Aprovechar entonces este espacio para ahí sí hacer el Zoom en lo que fue el estudio de FQM Consultoría en donde tuvimos la oportunidad de participar, acá yo les pongo el link y a partir de ahora la idea es dedicar por ahí unos 15 minutos media hora que queda entonces ya profundizar en el estudio dentro de las conductas entre algunas de las conductas pretender barrer todas las conductas hubiese sido imposible de agotarlo en esta sesión pero fíjense que ese fue un estudio en donde se le pidió a los consultores que analizaran fallas del mercado y dentro de las fallas del mercado se le pidió específicamente a los consultores que analizaran posibles conductas de competencia leal o restrictiva o cláusulas contractuales que posiblemente generen desequilibrio en la relación entre las partes y este estudio pues identificó unas prácticas unas prácticas que son las que quisiera yo aprovechar este tiempo para profundizar y generar un escenario además participativo en caso de que ustedes sientan que esas cláusulas identificadas pues son insuficientes existir para que discutamos y además de las conductas que traigamos a la mesa pues si hay otra que quieran también traer a la discusión antes de pasar ya a conductas específicas quieren que hagamos un espacio de dudas que podemos tomarlos un respiro y de todas esas diapositivas que vamos hablando acá podemos podemos entonces comenzar la si aclarar un par de conceptos discutir o algo antes de ya entrar en el mercado específico GLP dejo ahí la palabra la moderadora norma si alguien de pronto ha escrito por el chat alguna pregunta o si hay alguna manualzada o algo me escuchan bien si bueno en este momento vamos a dar cinco minutos para que a través del chat nos envíen su pregunta colocar nombre empresa o entidad y la pregunta que tiene entonces demos un espacio de cinco minutos para que compartan su pregunta a través del chat de esta reunión que lo que a través del chat la 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 Gracias. ¿Cómo lo ven Norma? Parece que no hay preguntas y podemos seguir entonces y nos adentramos a Ernesto. ¿Tiene una pregunta? Sí. Ernesto Prieto, Empresa de Glasgow, si tienes una pregunta, abre el micrófono y nos cuentas tu pregunta. Ok. No, listo. Entonces yo creo que entremos en materia. Estoy diciendo tanta teoría y tanta teoría y esto para efectos del Comité de Seguridad de GLP. ¿Qué tiene que ver? Bueno, entremos entonces en revisar una de esas conductas que fueron objeto de identificación del estudio como fallas del mercado. Y podemos generar discusión respecto de cada una de ellas y ahí sí invito a que seamos participativos porque puede que una persona piense, oiga, venga, esa conducta, José, que usted escribe, para mí solo es infracción de la regulación. El otro dirá, no, José, para mí eso es infracción de la regulación y competencia leal. Y el otro dirá, no, José, para mí es solo práctica respectiva. Listo. Y vamos generando discusiones siempre con el mensaje de toda esta discrecionalidad de funcionario que toma la decisión. Prácticamente puede que para un juez de la República de Seguridad sí sea competencial o no lo sea. Puede que para un funcionario sí sea una práctica respectiva o no, para un funcionario sea infracción de la regulación o no dentro de ese escenario de discusionalidad. Me interesa que se vayan con el mensaje del riesgo, del riesgo, y es que el riesgo no solo viene por acá, sino viene también por este frente y por este frente. Listo. Una conducta identificada en el estudio se llamó trasvase o transferencia de GLP desde un camión cisterna a cilindro. El estudio como tal describe ese hecho. El estudio pues implicó visitas de campo, implicó entrevistas a agentes del mercado y el estudio identifica que hay... Que hay una... Que hay una comercialización ilegal de GLP en cilindros y tanques espacionarios. Inclusive... En este caso, pues, pasa por cuáles cilindros se llenan. Bueno, se llenan o cilindros universales que están prohibidos por la regulación o cilindros... De la... O cilindros de la propia empresa de servicios públicos o cilindros de la competencia. Inclusive aquí hay un caso identificado en el estudio de 2021. Prácticamente aquí yo me acuerdo que cuando hacíamos la visita nos mostraban la foto. La foto arrojaba que un camión cisterna, pues, prácticamente era intervenido para sacar el GLP y llenar un cilindro. Casos de estos han sido sancionados por la superintendencia de servicios públicos. Es una conducta que, en primer lugar, el principal razón es el riesgo. El riesgo de la seguridad es el trasvase, como tal, no cumple con estándares de seguridad industrial. Pero también, pues, la pérdida económica para el prestador. Porque quien se ve afectado por esta conducta es prácticamente un agente del mercado, un distribuidor, quien ve que hay pérdidas en su producto. Que sale el camión cisterna con una cantidad. Y luego, cuando llega, pues, a la planta de envasado, pues, llegó con menos de lo que cargó. Acá yo les pongo el informe, la página, la página 282. Ustedes luego quieren, por referencia, profundizar más sobre el tema. Y parte del estudio implicó, entonces, en identificar la falla relevante del mercado y darle como valoraciones sobre la gravedad. Esta fue una conducta identificada como competencia desleal. Se calificó como media. Y la razón por la cual se calificó como media es que no solamente era con facultad de la superintendencia de servicios públicos tomar medidas sobre ese conducta. Sino, pues, también muchas veces hay alguien ilegal. El presidente de la superintendencia de servicios de quien puede sancionar, pues, a otro prestador que esté incurriendo en esa conducta ilegal. Pero ni siquiera incurre en esa conducta es un bandido. Entonces, ya es un tema de derecho penal, de fraudulación de fluidos, que se llama ese tipo penal. Y también se hizo un análisis. Esto ya no es de competencia, sino esto ya es de riesgo moral. Pero está relacionado con lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque es una conducta difícil de ser observada por la superintendencia de servicios públicos. Tendría que tener, pues, inspectores en campo todos los días y haciéndole seguimiento, efectivamente, a todos los camiones externas para ver dónde ocurre preciso el trasvase y tomar la foto para llegar a tomar decisiones en ese sentido. Inclusive, cuando uno lee este expediente, el del 2021, ve que hay una carga probatoria alta. La gente hay que probar la conducta para lograr una decisión sancionatoria de parte de la superintendencia de servicios públicos. Y que el afectado, pues, tendría que aportar con esas pruebas en la denuncia o luego en los super servicios expostos, pero ya superada la conducta, probarlo, pues, sería muy difícil. Entonces, Julián acá hace una pregunta. El presidente Julián dice, las sanciones correspondientes a competencia leal y prácticas restrictivas, la única autoridad competente para multar es la SIC. Sí, sí, la única autoridad competente para multar es la superintendencia de industria y comercio cuando actúa con facultades de policía administrativa que investiga y sanciona. Pero las facultades de competencia leal que son cuando la SIC actúas como juez, la demanda puede presentarte o a la SIC como juez o a cualquier juez. Bueno, imagínese que usted está siendo afectado en algún municipio del país y dice, no, yo quiero ir hasta la SIC a demandarla, la SIC está en Bogotá. No, pues, usted también puede demandar ante cualquier juez de la República en la jurisdicción donde se encuentra. Entonces, cualquier juez tiene facultades de competencia leal, simplemente que a la SIC también se le asignan facultades en ese sentido. Listo. Entonces, no sé si sobre esta conducta haya ánimo de generar alguna discusión. Tal vez la parte probatoria es el reto, ¿no? El reto de atrapar en Infraganti el momento en el que el camión cisterna está siendo, pues, intervenido, digámoslo, para el llenado de cilindros de manera contra la regulación. Listo. Vamos a hablar de otra conducta. Sí, Catherine, gracias por tu aclaración. Listo. Vamos a ir a una conducta también interesante que fue objeto de análisis y son las cláusulas contractales de limitación de responsabilidad de entrega en mercado mayorista. ¿Cuál es la conducta que se estaba analizando? La conducta que se estaba analizando es los acuerdos en contratos del mercado mayorista, en donde el porcentaje de firmeza que se ofrece en el contrato, que se incluye en el contrato, no es del 100%. Esto es contrato de firmeza 95%. Este es el contrato de firmeza 90%. Es contrato de firmeza al 85%. ¿Por qué es bien importante? ¿Por qué el estudio analizó esta conducta con especial detenimiento? Porque en primera medida uno dice, bueno, pero la libre autonomía, la voluntad de las partes, pues si las partes acordaron que fuera una firmeza al 80% es porque pues era en el interés mutuo que fuese de firmeza al 80%. Julián, qué buena pregunta. Ahorita voy por esa inquietud. Termino acá y voy a su conducta de precios preatorios. Pero miren lo interesante. Si uno lo aproxima con una lógica, yo soy abogado de derecho privado y la libre autonomía de la voluntad de las partes es la clave para abordar esta conducta. Si ambos están de acuerdo en que la firmeza sea del 80%, bienvenido sea. ¿Cuál es el punto del análisis? El punto del análisis es que hay regulación específica sobre el tema para el caso de OPCs. Entonces dice, no, venga. Primero, incluso la CREC se ha pronunciado sobre esto en conceptos que fueron revisados y que están ahí mencionados en el estudio. Lo primero que hace la CREC es decir, no, venga, una cosa es si tenemos un mercado de fuentes reguladas y otra cosa es si tenemos negociaciones de fuentes libres. ¿Por qué? Porque es que cuando hay una fuente regulada es porque el regulador ya hizo un juicio de análisis y ya dijo, oiga, hay un dominante en el mercado. Y como hay dominante en el mercado, pues entonces yo tengo que analizar cuáles cláusulas contractuales pudiesen ser utilizadas por ese dominante en el mercado de una manera que no favorezcan al interés en general. Y en ese sentido, pues es que existe una regulación que dice, ya tienen que ser contratos firmes. La discusión es bien interesante porque igual se da la discusión de, y si es homogéneo y a todos se les aplica así, yo a quién estoy favoreciendo. Si a todos les estoy dando contratos de firmeza al 60, al 70, así como a uno sí, a uno le doy al 100%, al otro le doy al 80. La discusión es bien interesante porque a todos les doy un contrato de firmeza al X por ciento, al 80, al 90, al 95. Había hecho valor diferente al 100%. Y además la contraparte está de acuerdo. Ahí hay que tener en cuenta que finalmente cuando una de las partes de la negociación tiene un poder de negociación más fuerte, precisamente por eso es que es fuente regulada, pues eso es lo que explica que la CREC haya dicho, yo tengo que regular para hacer una regla de comportamiento sobre ese tema. Y esa regla de comportamiento sobre ese tema pasa porque la misma CREC haya dicho tiene que ser contratos en firme. Si son contratos en firme, me acuerdo que el concepto hablaba, pero tienen que ser contratos en firme sobre la totalidad. ¿Por qué es bien interesante esta conducta? Porque en primer lugar pone presente una infracción de la regulación. Si aquí de por medio está una regulación que ya dice que tienen que ser contratos en firme. Y si la regulación pues no da esa posibilidad de decir al 70, al 80, al 90, al 95, lo que hay además es un concepto donde la misma CREC aclara el tema y dice, no, venga, yo como regulador cuando quise regular, si puse contratos en firme es porque yo regulador quise decir que era firme del 100%. Si hubiera como regulador pensado en un contrato firme al 90%, pues lo hubiera bautizado contrato firme al 90%, pero yo no lo califiqué. En el natural existe el contrato C95, en firme es al 95%. Ah, no, en GLP yo no lo califiqué. Entonces yo como regular tengo la expectativa de que sea sobre la totalidad la firmeza, no sobre el 90% la firmeza. Y además pues hay que tener en cuenta que es el acuerdo de voluntad cuando se tiene de una parte un dominante en el mercado, el otro no, pues hay una posición dominante contractual. Ese es el concepto. Bueno, eso está analizado con mucho, con mucho juicio, con mucho nivel de detalle en el estudio. Y para los no regulados, ¿en qué línea vamos cerca a esta conducta? Catherine, nuevamente vamos a las tres burbujitas. Si no hay regulación para los no regulados, pues lo primero que uno dice, pues no puede derivarse de infracción regulatoria. Inclusive frente al caso del mercado regulado. También se genera una discusión porque entonces dirá, pues entonces el regulador quiso decir que era firme al 100%, debió haberlo dicho, pero no quedó escrito. Entonces eso pues tendrá que ser decidido por la superintendencia de servicios públicos, esa discusión. Pero lo cierto es que la CREC ya se pronunció en un concepto sobre ese punto. Para los no regulados, entonces para los no regulados hay ya los campos que quedan de análisis. Bueno, hay una regulación específicamente que hable para los no regulados. La respuesta es no, entonces ya nos salimos de la burbujita de infracción regulatoria. Pero la siguiente pregunta es, bueno, ¿y esa conducta pudiese encajar con competencia leal? En competencia leal vimos que para que la conducta sea competencia leal tiene que haber una infracción de normas. Ah, bueno, como acá no hay norma, pues no hay infracción regulatoria y tampoco hay competencia leal. La última respuesta que yo haría, y Katherine, es que la última parte del análisis que habría que hacer es por el tema de prácticas restrictivas de la competencia, que analizar entonces si hubiese no regulado, es dominante en el mercado, evaluar la definición del mercado relevante. Y mi posición ahí es que en la medida en que se logre determinar que es dominante en el mercado, pues se debería tener un nivel de cuidado al momento de definir ese nivel de firmeza, porque la clave de todo eso es que siempre atiendo una lógica económica del mercado. Bueno, o sea, si la lógica de eso es para yo exceder rentas y enriquecerme y cobrarle más caro a los siguientes labones de la cadena, eso ya despertaría preocupación para la superintendencia de Industria y Comercio. Hay una mano alzada de... Y Juliana, tu pregunta es muy buena. Ya sigo, apenas termino esta diapositiva, pero si la mano está alzada para esta misma diapositiva, podemos seguir elaborando sobre eso antes de darle paso a Julián. Por favor, John, adelante. John, si está hablando, ahí tiene el micrófono en silencio. Bueno, mientras John logra solucionar su tema de micrófono, entonces uno diría, wow, bien interesante, porque hay un tema regulatorio por medio, listo, competencia leal. Con esa conducta se está obteniendo alguna ventaja competitiva frente a los demás competidores, un tema que sería la ventaja competitiva significativa, pues sería un tema debatible. Si hay competencia como no entre las fuentes reguladas y no reguladas, el estudio hace un análisis bien interesante sobre eso, y concluye que el nivel de competencia entre fuentes reguladas, no reguladas y productos importadas es bastante bajo. También sería pues un tema de dificultad en la discusión para evaluarla desde el punto de vista de competencia leal. Pero desde el punto de vista y desde el punto de vista de práctica restrictiva de la competencia, ahí el debate se centraría en si tal situación lleva a precios inequitativos. Si un valor del GLP con firmeza al 100% es igual a una molécula GLP al 80%, ¿cierto? Porque finalmente el precio es regulado y fue regulado por el regulador con la lógica de firmeza del 100%, y yo estoy negociando firmeza al 80%, ¿la molécula con firmeza al 80% vale lo mismo que la molécula con firmeza al 100%? Ese sería el test que sería la superintendencia de la industria y comercio para decir, yo tengo que analizar esto si es un ejercicio de precios inequitativos o no. Más que respuestas, pues planteo las inquietudes a la luz de lo que ha sido todo el hilo conductor de las conductas. Juliana tiene una muy buena pregunta. Si John solucionó su problema de micrófono, adelante, o si no, pasamos a la pregunta de Juliana. Bueno, John, seguimos esperando con ansiedad su participación, pero mientras tanto, entonces, mire, mira Juliana, te voy a poner, voy a bajar acá. Hay una conducta específica que está en... La ley 142, bueno, sobre precios predatorios. ¿Qué significa vender precios predatorios? La conducta de precios predatorios en el régimen general de competencia es diferente al régimen especial de servicios públicos. Bueno, en el régimen especial de competencia, prácticamente es una conducta que es prohibida cuando es cometida por un dominante. Si usted es dominante en el mercado y vende por debajo de costo, se entiende que esa conducta puede violar la libre competencia porque puede tener... Sí, puede ser idónea, puede tener la capacidad de excluir a gente del mercado que se está vendiendo muy barato. Pero, ojo, en servicios públicos la conducta preatoria está prohibida de manera absoluta. O sea, cualquier empresa de servicios públicos domiciliarios que venda por debajo de costo, viola el régimen de libre competencia. José, pero, ¿y si yo no soy dominante y si yo nada más tengo el 1% del mercado y se me ocurre la gran idea de vender por debajo de costo para empezar a crecer de a poquitos? Miren, aquí está la conducta. El artículo 34.2 de la ley 147.1994 no da espacio de interpretación. Considera violatoria la conducta de tajo para todos. Usted puede tener 1% o puede tener 99% del mercado. Pero si usted hace una prestación gratuita o a precios o tarifas inferiores al costo de servicios adicionales, o miren, 34.1, el cobro de tarifas que no curan los gastos de operación del servicio, eso se considera violatorio la libre competencia. Y eso sí es práctica respectiva. Bueno, y ese además sería un caso espectacular porque uno diría, venga, yo estaría infringiendo la regulación y uno pudiera generar una discusión sobre eso, ¿no? Diría, la regulación finalmente establece un régimen de tarifa libre fijado por libre competencia. Entonces, como tal que la regulación me esté prohibiendo a mí vender por debajo de casos de operación, puede que se vende una discusión sobre eso. Pero en cuanto a práctica receptiva no hay discusión. No hay discusión porque el artículo 34.1 acá lo dice, oye, usted está cobrando una tarifa que no cubra gasto de operación. Señor, acá está. Yo siento que te doy la respuesta con el subrayado en azul, Juliana. Entonces, ¿cuándo sería predatoria una conducta? Cuando no cubra gastos de operación. Listo. Otro caso que se analizó, comercialización de varias marcas en puntos de venta. Acuérdense que los puntos de venta es cuando un establecimiento de comercio, además de vender varias cosas diferentes a LP, pues vende también cilindros, pero cilindros de una sola marca por el principio de exclusividad que rige el mercado minorista del LP. Entonces, aquí se evalúa la conducta. El titular del punto de venta es un tercero diferente al prestar, por lo que tiene el interés de incrementar sus ventas. Si yo me quedo con una sola marca, entonces yo me quedo con una sola marca, no vendo lo suficiente, pero entonces voy a vender más marcas para vender más. Pero eso preocupa la regulación por la responsabilidad, por el régimen de responsabilidad de marca. Entonces, lo primero que uno dice es, esta conducta se aproxima de la lógica de infracción regulatoria. Acá está la página 287. Pero también, fíjese que en el escenario de competencia desleal, abre una discusión interesante esta conducta. Miren esta conducta, por ejemplo, por eso yo la incluí la diapositiva específica, el artículo 17, inducción a la ruptura contractual. Es que se considera es leal inducir a clientes a infringir los deberes contractuales básicos que ha contraído con los competidores. Entonces, fíjense cómo acá ya uno empieza a mezclar conceptos. Entonces, punto de venta, yo soy una empresa de servicios públicos y tengo como cliente, como proveedor, es decir, como, es una buena pregunta. Yo creía que el punto de venta sería proveedor, bueno, puede aproximarse como proveedor o cliente de un distribuidor. Y yo a ese punto de venta le vendo la marca, pero luego llega un competidor a convencer a ese punto de venta, venga, te quedas vendiendo uno solo, no, 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 está dejando plata sobre la mesa. No deje plata sobre la mesa, venda más, venda más cilindros de diferentes marcas de su punto de venta. Y dice el propietario del punto de venta, oiga, venga, pero en el contrato dice que yo tengo que ser exclusivo, que yo acá nada más puedo entenderle. Ah, eso no pasa nada. Mire, el mercado yo lo he visto varias veces, usted es el único que no está aprovechando la oportunidad. Una conducta de ese tipo, uno ya puede empezar a identificar, venga, esto no es solamente un tema de interacción regulatoria, sino también pudiese aproximarse desde una lógica de competencia leal, una lógica de inducción a la ruptura contractual, porque se está induciendo al propietario el punto de venta que incumpla con el deber contractual básico que asumió con el distribuidor con quien firmó el contrato para la venta de sus cilindros en ese punto. Bueno, entonces, otro caso interesante donde miren cómo se mezcla infracción regulatoria con competencia leal. Bueno, durante el estudio también surgió otra conducta interesante. Julián, ok, perfecto, gracias. Ahora, ¿qué medios probatorios? Ahora, ¿qué medios probatorios me sugiere para aprobar dicha conducta? Juliana, hay algo interesante, bueno, para explicar esta parte. Fíjense que si esa conducta se aproxima por el lado de la superintendencia de industria y comercio, pues la clave ahí sería llegarle a la superintendencia de industria y comercio unos análisis de estados financieros, por ejemplo, me parece a mí, o sea, yo cómo lo pensaría desde el punto de vista probatorio, va uno, mira los estados financieros, los estados financieros, pues dependiendo del nivel de desagregación, deberían ser públicos, o sea, se le deben reportar a la superintendencia de servicios públicos de administración de los estados financieros, si uno logra a través de los estados financieros encontrar el valor de, el valor unitario del producto y con eso usted lo cruza con una factura que demuestra cómo lo están vendiendo, eso ya sería una prueba suficiente para decirle a la SIC, oiga, sí, póngase la camiseta, investigue, porque mire, mire que si yo cruzo contabilidad de la empresa y cruzo, yo creo que inclusive el mismo SUI sería prueba de eso, entonces se pone a procesar el SUI para identificar a qué precio está vendiendo y lo cruza con la contabilidad y ve que hay una diferencia, ya con eso la SIC dice, uy, ven acá tengo que ponerme la camiseta a investigar esto con más detenimiento, si usted decide avanzar ante la SIC como competencia leal, no como práctica resistida, sino como competencia leal, pues ya tendría una carga más grande, porque si ya tiene que darle usted todo al juez, ahí sí ya la carga aprobatoria es mayor. Bueno, aprovechemos acá, superadas las buenas preguntas de Julián, pasemos a limitación indebida, otra intervención para lo de Julián, cuando uno actúa como denunciante, pues uno simplemente puede poner la SIC en conocimiento de los hechos y la SIC, pues obviamente si uno no sabe hacerlo con el tecnicismo adecuado, pues puede que eso quede dentro de la pila de un millón de denuncias que recibe la SIC por día, practicando cuando le presento a la SIC una denuncia de prácticas resistidas que está bien fundamentada, que sigue todo el tecnicismo, pues es una denuncia que tiene bocas, pues tiene como mayor vocación de prosperidad que la SIC cuando la lea diga, uy, este caso está bueno, vean que tengo que ponerme las pilas porque me dieron suficientes elementos para identificar por dónde debo aproximar el caso. Pero finalmente pues la denuncia se presenta ante la SIC, que es diferente a la demanda, la demanda pues si ya tiene que ir con abogado y al ir con abogado pues tiene que incluir todas las pruebas para cumplir con el estándar de demanda. Señor Westline admite porque ni siquiera probó los hechos demandados. Bueno, vamos entonces a otra conducta que fue objeto de investigación, limitación indebida al desarrollo de la actividad de conversión. Bueno, esta conducta hace referencia a unos comentarios que se recibieron durante el estudio de empresas de auto GLP. Dijeron, miren, finalmente aquí la clave para yo entrar al mercado es la conversión del vehículo. Y se necesita que los talleres de conversión estén capacitados y tengan el conocimiento que cuando venga un cliente y le diga, venga, quiero pasar mi vehículo a gas, entonces el taller de conversión haga esa tarea de conversión del vehículo a GLP. Y aquí entonces el reclamo está relacionado con que distribuidores de gas natural presionan a talleres de conversión para que no instalen equipos en los automóviles, es decir, como a exigirles si usted llega a instalar auto GLP en otro vehículo, bueno, pues alguna amenaza por ese tipo o prohibirle hacerlo, le retiran los aportes económicos correspondientes a los bonos que usualmente otorga el distribuidor de gas natural para la conversión a gas natural vehicular. Entonces esa conducta funalizada también puede encajar como competencia leal, pues dependiendo de los medios que utilicen el distribuidor de gas natural para hacer eso, pudiera incurrir en una de estas conductas que están acá, y en últimas si no encaja, pues dependiendo de cómo esté actuando, pudiera ir a la prohibición general, diciendo como, venga, eso es contrario a las sanas costumbres mercantiles. Si usted lo que quiere es que ese taller se vuelva exclusivo suyo, ah, bueno, pues negocia un acuerdo de exclusividad, eso está permitido. Los acuerdos de exclusividad están permitidos en el régimen de la competencia. ¿Por qué? Porque cuando se firma una exclusividad, de lado y lado ganan. Piensa en una negociación de exclusividad y el taller de conversión le va a decir, ah, distribuidor, ¿quiere que yo no lo es exclusivo suyo? Ah, ¿quiere decir que no puedo tener más clientes? ¿Quiere que sea solo suyo? Sí. Ah, bueno, empecemos a negociar. Ah, listo, si quiere que sea exclusivo suyo, con mucho gusto, pero eso vale más. Ah, venga, usted, ¿qué tipo de beneficio me va a dar para que yo me case solo con usted que es exclusivo para su empresa? Entonces, la lógica de los acuerdos de exclusividad lleva a que de parte y parte se negocien beneficios mutuos, ¿verdad? Pero si no se firman acuerdos de exclusividad y lo que se hace es a través de amenazas, a través de retaliaciones frente al taller de conversión, que también atiende otro tipo de clientes de autogLP, bueno, pues eso ya pudiese ser una conducta que esté en el marco de la competencia leal. Ahora, si ese distribuidor que está incurriendo en esa conducta, además es dominante en el mercado, interesante también, porque la práctica receptiva se pudiera aproximar ese caso. Lo cierto es que no hay una infracción regulatoria de por medio, porque tal vez que alguno de los acá presentes conozca, yo no conozco una regulación que hable de talleres de conversión. Entonces, si no hay una infracción de talleres de conversión, pues de nuevo, ahí ya empieza a encontrar tal vez alguna dificultad. Tal vez reglas de comportamiento del mercado, 0.80, pudiesen también aproximarse. Ahora que mientras hablo, también pienso que por 0.80, esa conducta también, ese distribuidor también pudiese ser denunciado ante la super servicio. Hay una regla de comportamiento del mercado que prohíbe toda práctica tendiente a restringir la oferta o a limitar la competencia del mercado en una cláusula general antimanipulación de mercados. Bueno, entonces voy aquí identificando si un usuario es recurrente con las malas prácticas de no respetar la exclusividad. ¿En qué delito puede estar cometiendo? Bueno, yo creo que la pregunta ahí paso por irla respondiendo. Bueno, cuando el usuario es el que está incurriendo ese acuerdo, es porque hay un contrato. Entonces, lo primero es que si el usuario está incurriendo en esa conducta porque él es el que lo quiere hacer, él es el que lo incita y eso, hombre, ya es un problema de incumplimiento contractual. Ya lo que hay que ver es esa cláusula que dice, y esa cláusula dice que si se viola la exclusividad, pues hay que demandarlo. Hay que ver cómo quedó redactado ese contrato, ese contrato de tener lo que llaman las cláusulas penales. Realmente, ahí el siguiente paso es si el... Hablemos en el caso de distribuidor punto de venta. Bueno, acá. Entonces, hay un contrato entre el distribuidor y el punto de venta. ¿Y qué pasa, José, si ese señor propietario del punto de venta está, pues, prácticamente decidido a incumplirme todos los días mi contrato? Bueno, pues, hay que ir al contrato. El contrato puede que defina ya cuáles son las multas, el contrato puede que defina, no vale la multa, no cuál es la cláusula penal, cuál es el monto que hay que pagar por incumplimiento del contrato. Y ahí ya se lleva hasta un caso ante el juez. Ahí no estamos ni en infracción regulatoria, ni en competencia leal, ni en práctica recitiva. Ahí estamos en el contrato con el señor del punto de venta. Porque el señor del punto de venta sí lo quiere. Pero ahora pensemos en el otro escenario. Pensemos en el otro escenario, es que tenemos un competidor que todo el tiempo le está hablando al oído, al propietario del punto de venta, induciéndolo a que incumpla el acuerdo con su otro competidor. Ah, venga, ya tenemos entonces un caso de competencia leal. ¿Cierto? Porque ya trasciende lo contractual y ya vincula a un nuevo jugador del mercado que le está hablando al oído, invitando siempre al señor del punto de venta a que infrima la regulación, a que venda cilindros de su marca. Ah, bueno, ya tenemos un caso más amplio de competencia leal entonces. Inclusive, ahí también ya tendríamos también un caso ante la superintendencia de... No, yo creo ahí un caso ante la superintendencia de servicios públicos no lo vería tan fuerte. Yo vería más de competencia leal o contractual. Vaya, con el contrato ante un juez, según lo que hayan acordado. Ok, ¿cómo se está abordando a los ilegales que no tienen empresas de servicios públicos y que sí le están haciendo daños a la empresa? Esa es la pregunta más difícil. Bueno, hay un usuario acá desconocido, entonces no lo puedo llamar por el nombre. Pero lo primero es evaluar si el tipo penal alcanza para eso. Si el derecho penal lo permite, me tocó lidiar mucho con el tema cuando voy a superintendencia de energía eléctrica. Y la primera respuesta puede estar en el derecho penal. Hay otra respuesta que puede venir por el lado de la superintendencia de servicios públicos y es someter a esa gente que incurre en esa conducta a su supervisión. Es decir, lo que dice la ley 142 sobre el tema es que aunque una empresa no sea servicios públicos y ejerce actividades que son del servicio público domiciliario puede ser sometido entonces a la vigilancia de la superintendencia. Y la superintendencia inicia un trámite, inscripción de oficio en el RUPS y lo somete entre esa supervisión. Pero eso es viable en la medida en que no sean delincuentes que anden por ahí por la calle, que sean informales. Tal vez cuando es un delincuente informal es que suele ser muy difícil. Si es un delincuente que constituye una empresa que no la llama de servicios públicos e incurre en esa conducta pues uno diría, ahí hubiese como algo de margen de acción por parte del RUPS para que la cooperativa de servicios diga oiga empresa, usted está haciendo esta actividad que es característica de servicio público domiciliario usted no está en el RUPS, venga para acá yo lo someto a mi participación. Pero señor Raquel... Estaba hablando de los puntos de venta. Ahí hay una participación que ahí alguien abre el micrófono. Pero sin duda, yo acá lo único que quiero decir es que estamos ante la dificultad y eso fue analizado en su momento por el estudio y por eso la calificación de media. Diciendo esto cuando era todo haciendo lo penal ahí pues ya la herramienta se sale de lo que estamos hablando en fracción normativa y competencia de la edad y prácticas restrictivas. Bueno, yo creo que acá ya terminemos con la última conducta que tenía preparada y también abrimos espacio a ver si alguna otra conducta así como precios predatorios es súper interesante o como la mala práctica no respetar la exclusividad. Tal vez la única aclaración es que cuando esa persona utiliza la palabra delito delito es igual a violar el régimen penal. Bueno, el código penal. Y cumplir con un contrato de exclusividad no es un delito, digamos. No me ayuda al código penal. Por eso tendría que tener más elementos. Tendría que como consecuencia de violar ese principio de exclusividad que haya ocurrido de pronto algún accidente mortal o algo así para decirle a usted que fue responsable porque mire que usted incurrió una práctica insegura pero no es perfe de violar la exclusividad sino allá sería responsable la persona que haya sido causante de la muerte digámoslo así pero ya sería aislar muy lejos tal vez. Quiero decirle una última conducta que también estaba analizada en la página 159 que es la conducta de la venta GLP en tanques estacionarios por ese punto también hubo bastantes comentarios durante el estudio durante las entrevistas y yo tal vez diría que se marcaron el gran bloque de comentarios en dos frentes. El primero que consumidores no respetan los contratos suscritos con una empresa distribuidora y utilizan tanques estacionarios propiedad de otra empresa para suministrar GLP. Bueno, fíjense que ahí estamos parados en una situación similar a la que analizábamos con los puntos de venta. Bueno, porque fíjense ahí qué está ocurriendo. Una cosa es que el consumidor sea el que propicie esa conducta y el consumidor esté todo el tiempo llamando a diferentes distribuidores a decirle venga, venga, tráiganme el tanque venga, venga, lléneme el tanque lléneme el tanque buscando ver cuál es el más barato. Si el consumidor propicie la conducta pues uno estaría tal vez en una dificultad diciendo no, pues es el consumidor que yo tengo me está incumpliendo el contrato y tocaría acudir al contrato que se tiene con el distribuidor para identificar cuál cuál penalidad tiene ese contrato frente al consumidor que incurre en esa conducta. Puede que la penalidad sea pues le quito el tanque estacionario y se queda señor sin tanque y ahí el usuario dirá uy, no, no me lo quito, cómelo aquí está, yo soy restaurante y yo con qué atiendo a mis clientes mañana ah, señor, pero acá el contrato dice que si usted dejaba llenar el tanque estacionario por otro entonces la consecuencia era ah, bueno, no, no lo vuelvo a hacer una cosa está en la solución contractual pero nuevamente fíjense que la análisis es muy similar pero si se tiene constantemente a un distribuidor que no es el que puso el tanque estacionario que no es el que tiene contrato con ese usuario y todo el tiempo está diciéndole ay, no sea vos eso déjese llenar el tanque por mí, mire que yo soy más barato oiga, no, pero pero, pero ese tanque yo lo tengo ese tanque estacionario tengo un contrato con este distribuidor no, que va a cumplir ese contrato no, no, no eso, el vivo y el bobo no, no, no venga y yo se lo lleno ah, bueno entonces ya estamos en un escenario de competencia leal que fíjese que nuevamente se parece a esta conducta del artículo 17 ya tenemos a un competidor haciéndole las veces de 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 inducir inducir al cliente a quien cumpla los deberes contractuales básicos que cumpla con el competidor la clave está en el contrato que se tenga y si se tiene otro competidor todo el tiempo induciendo 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 ah, bueno entonces la conducta puede trascender a a competencia del leal pero también hay otra conducta interesante que que ahí está mencionada por eso la pongo entre comillas y dicen miren también preocupa esa conducta porque hay unos jugadores del mercado y jugadores del mercado que venden GLP en tanques estacionarios pero no cumplen con los requisitos mínimos de factura para ser distribuidores porque no tienen planta de envasado ah, bueno eso ya pasa entonces por aproximarlo de la lógica de infracción regulatoria si hay una regulación que dice que para ser distribuidor como lo hay que dice que para ser distribuidor hay que tener planta envasada bueno ahí está el primer problema con con la con la regulación pero también puede que también haya un tema adicional y puede que el problema adicional pase también por competencia por competencia es leal pero ¿cuál sería la conducta? la conducta no sería inyección a la ruptura contractual sino la conducta sería infracción de normas ahí ya pasaría como cuando me preguntaron ¿cuál era el estándar de la prueba? el estándar de la prueba de violación de normas por competencia leal es el siguiente es que por esa conducta de ser un distribuidor que no tenga la infraestructura que establece la regulación entienda sino tener planta envasada y aún así es de la conducta de distribuidor ah bueno pues la carga de la prueba es demostrar que al ahorrarse los costos de planta envasada está incurriendo en una ventaja competitiva significativa pues porque se está ahorrando costo que los otros competidores siguen asumir que los otros distribuidores siguen asumir listo yo con eso ahí ya termino tal vez quedan unos minutos Norma como moderadora acá hay una pregunta de Joana hola Joana qué bueno saludarte me siento honrado que te hayas tomado acá el tiempo para para oír este webinar ¿cuál es la opinión sobre el tema de la última milla y estos aspectos de conducta de leales bajo la óptica de que los distribuidores no pueden tener control de esta de esta fase de la venta por diversos motivos como por ejemplo el orden público si ese fue además recuerdo que que en el entregable en la audiencia pública que hizo la cre que en diciembre esos fueron los temas más más calientes y más y más discutidos ¿por qué? porque hay una regulación de responsabilidad de marca hay una regulación que lo que busca es que si en esa última milla es atendida no por digamos no por empleados directos de la empresa sino que esa última milla sea atendida por fleteros o por personas tercerizadas para que atienda esos lugares pues igual quien el comercializador que delega esa última milla en una tercerización pues igual es responsable y ahí el gran debate que se fue y como tanto es el pletero o el o el tercer el a ver como le digo yo el que está haciendo el pletero que está cumpliendo ese rol incumple con la regulación pues se entiende que el comercializador también está incumpliendo con con esa regulación y si por incumplir esa regulación el pletero entonces me estoy perdiendo mercado en un municipio porque yo sí cumplo con la regulación con todas yo sí cumplo con todos los estándares de calidad precio todo ah bueno eso también puede ser considerado como competencia leal con la carga de la prueba de que esa conducta pues como tales genera una situación de ventaja competitiva significativa pero me acuerdo que eso de tema generó debate además es porque esto que yo explico es cuando cuando a un municipio concurre de manera simultánea a un municipio llamémoslo última milla un municipio muy alejado concurre simultáneamente alguien que sí cumple con la norma y otro no y ese que no cumple con las normas pues puede vender más barato no diría se materializa la competencia leal pero el caso fue más difícil ya que fruto de las entrevistas pues también se identificó que hay también temas de cobertura muchas veces a última milla hay un único hay un único agente de mercado que llega y ese último agente de mercado que llega no es el distribuidor directamente con un empleado en flota propia sino pues es un señor tercero que se mueve en ese municipio con sus dificultades de orden público y que prácticamente pues es el que sabe moverse en esa situación en ese municipio tan difícil ahí ya no hay competencia fíjense que ahí ya llegó uno solo ahí ya llegó uno solo y como tal pues ahí ya quedaría nada más de por medio el tema de infracción regulatoria y ya no habría tema de competencia legal si el único que llegó a ese municipio de difícil orden público fue un distribuidor a través de de un fletero entonces ahí ya se volvería nada más un tema regulatorio nada más un tema de infracción regulatoria y ya no es competencia porque nadie más está llegando a ese municipio hasta el último año Norma yo te cedo la palabra que ya con esto terminé la presentación ¿Aló? ¿Me escuchan todos? ¿Aló? ¿Sí? Ok Bueno Recuerden diligenciar el control de asistencia que está en el chat de este evento y damos por terminado Ah bueno tenemos una última pregunta de creo que acá me sale usuario desconocido bueno me dice Ave entonces tenemos una última pregunta José para responder que sería Buenos días José ¿Cómo se maneja ¿Cómo se maneja en la práctica el apartado final del artículo 18 de la ley 256 de 1996? Pues indica que la ventaja debe ser significativa no dejando la certeza de cuál sería ese límite permitido de ventaja Andrés esa parte de ventaja competitiva significativa se vuelve muy económica bueno usualmente la estrategia a la que se acuerda después de competencia leal es un dictamen un dictamen pericial de un economista un financiero que evalúe costos que determine cómo a través de infringir la norma se puede tener una estructura de costos más competitiva y eso se explica porque ese ahorro de costos que tiene pues tiene un porcentaje significativo que le permite competir en el mercado en temas de derechos la conveniencia se maneja usualmente 5 o 10% como una ventaja competitiva significativa entonces se vuelve muy económica tal vez es el mensaje ahí de la prueba y se vuelve muy en términos de costos hay una gran cantidad de casos en el caso Uber ese fue el centro de la discusión Andrés ya fueron dos ¿no? un tema de 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 ventaja competitiva significativa y el otro fue la prescripción pero en el tema específico de de Uber la discusión era que los demandantes que eran las empresas de taxi decían venga es que Uber al no cumplir con la regulación del mil transporte sobre transporte público obtuvo una ventaja competitiva significativa porque no le toca cumplir con la regulación pero la carga de la prueba tenía que ir más allá la carga de la prueba tenía que ir más allá en el sentido de mostrar esa verdaderamente era la ventaja de la competitividad significativa y en el proceso se generó un debate muy interesante la misma corte suprema que usted dice en la edición final hace un análisis que los invito a todos a leer a decir no venga la ventaja competitiva significativa era cumplir o no además la ventaja competitiva significativa de Uber era un servicio de superior calidad que superaba problemas de externalidades que le daba a los usuarios una mayor seguridad en la prestación del servicio que le aseguraba a través de la aplicación tiempos de espera que si que la plataforma le permitía filtrar a quienes prestan el servicio y se generó todo ese debate inclusive la corte suprema lo que dice es mire aquí la ventaja competitiva finalmente de si se cumplió o no con el cupo y la cosa no 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 acá hay una ventaja competitiva significativa del servicio por encima del taxi que va mucho más allá de lo que usted dice de infringir la norma bueno entonces yo ahí tal vez dejo el mensaje que se vuelve muy económico y hay un dictamen pericial es la es la clave listo norma bueno creo que tenemos para una última pregunta que nos acaban de colocar en el chat que es el señor Sergio Castillo de Belogar de Occidente pregunta sobre conductas de seguridad frente a ecopetrol el uso de cámaras de seguridad en cabina de tractocamiones y gps en cisternas son permitidas esto para las prácticas de control y justa competencia pues yo creo que el primer mensaje normal es que no fui yo el que puse nombre propio acá es la pregunta la que pone yo fui absolutamente riguroso en 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 evitar nombrar empresas yo creo que que hay detrás de todo eso pasará por la discusión si hay un propósito legítimo es una razón legítima eso si hay una lógica no se me escucha de seguridad sí señor ahí ahí venimos bueno entonces ya por temas de tiempo vamos a cerrar nuestro webinar sé que hay una última pregunta pero ya en este momento debemos cerrar el evento le damos muchísimas gracias a todos y todos nuestros asistentes por su participación recuerden que las presentaciones de hoy y el video de este webinar se encontrarán disponibles en la página web de la SSPD www.superservicios.gov.co en formato de datos abiertos hay un banner de comité de seguridad de GLP donde van a encontrar tanto este webinar como el webinar del año pasado así mismo como comentaron en el chat los canales tanto de la SIP como de las superservicios son para la SIP contáctenos arroba sip.gov.co donde pueden interponer sus denuncias y a la superservicios sería a través del correo sspd arroba superservicios.gov.co les agradecemos por haber asistido a este espacio y feliz resto de día hasta luego un gusto a todos gracias hasta luego hasta luego muchas gracias feliz día a todos gracias 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 Gracias.